Música Damas y caballeros Después de tanta espera Después de tantos llantos Hoy, hoy Volvemos Para hacer historia Damas y caballeros Gente de Latinoamérica Quiero que den la bienvenida A FMC Caribe En El Salvador ¡Fentando! 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 Cuéntame R, ¿por qué te pusiste RC? Porque la verdad como en el PSG Ellos saben que en esta mierda Yo te empapé y por supuesto te meto los goles como este empapé Por esa mierda es que me puse RC Ellos saben que en esta mierda soy TNT No vengas de pelota, idiota Porque rebotas en la raqueta Que parece que te mete en Federer ¿Y a la gente le gusta el freestyle que haces? La verdad les gusta el freestyle que hace Pero no les gusta el freestyle de Lancer Porque la gorda no sabe ni entrar a la base RC parece que te mate Te dejo el ca que mate Yo soy el que que maces Como no les va a gustar el rap de R Si parece que este profe ya vino a dar la clase RC que es el profesor vino a dar la clase contra el lirical Porque es en esta mierda el mejor cuando se trata de pasar umbral Ellos saben que yo soy el man que en esta mierda por supuesto tirará No te metas en juegos de flows conmigo porque el E3 se desnucará Asesino contra Chuty Un millón de visitas No salva el freestyle Una batalla escrita Canalla Hazme gestos porque sabe que te rayas Os ha nombrado para que le grite toda España Pero no estaba aquí para ver vuestras batallas Extraño De la bañera me habla el gallo Que raro que sepas de baños Si usas cuatro camisetas en todo el año Yo ya no me caso El amor es envoltorio como un retraso El amor significa fracaso Y yo estoy adelante y no pienso retroceder más pasos No retrocedes tus pasos Porque una herida llamada rechazo El amor es combustible No es un fracaso No generalices si tan solo fue tu caso Trajiste a Rodrigo Quesada Amo virtual Yo vine con Chan La rompiste en la internacional A su casa Tengo el dominador de la plaza Saben que soy el actor, el protagonista Soy el director, el camarógrafo y el guionista Y también si quien Un malabarista Yo soy el masáquil Me sale tan tranqui Yo dale papastía Un poquito más que tengo pa' darle a la melodía Hermano, ¿quién lo diría? Que el salvador se tira un súper Enfrente de la policía Al corto lo arrepienta Jair Wong Argentina, la casa rosada Sí que estaba en inflación ¿Quién es lo que hay? ¿Quieres joderme negro? Try, tú try Cordo de mierda Mira lo que hay en MDF Porque es el Majin Buu del freestyle ¡Noooo! Estaba hablando de la tristeza Y hace cuatro compases Quería estar en silencio Ahora voy yo Silencio Las palabras no quieren precio ¡Noooo! No está sin el desprecio ¡No! ¡No está tan al doble Pa' que no ande el enecio! ¿Dónde está el Gabriel de antes? Que Gafir Mongolo lo sabemos bien Aquí lo estamos viendo todos Unota que en su casa Estudia con los codos Y que hay que a las roguillas Pa' trofeos tener todos Por favor Eres una mierda nene Que sí que estoy acabado Y sé que esa mierda me duele Tú el día que te acabes Y estés solo entre paredes Pregúntale a tus medallas Por el amor que te deben ¡Oh yeah! Frente a diez Frente a cienes Frente a miles Lo mejor de Perú Contra los peor de Chile ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! Toma aquel voto Nunca has sentido Como este un terremoto Y habla de mí Como pendejo Con la gente Pero ves que es otra cosa Cuando me tienes de frente ¡Aaah! ¡Aaah! Me quedé una más ¿Qué querés que te lo explique? Ya te eduqué Convoqué el cacique No me hizo falta Ni mover el meñique Mejor no te compliques Vos estás dividiendo Mientras que yo multiplique Te estoy golpeando tanto Que el tonto Que está arrodillado Pidiendo que lo supliquen Yo no te saqué réplica Tú me la sacaste a mí ¡Aaah! No, en realidad Te estás equivocando La réplica fui yo Porque te dejé temblando Todo el tiempo Perdiéndote los pies Yo hice que este separe Esa grieta de San Andrés De San Andrés Eres buenos como freestyler Esas rimas Son puñetazos en el aire No me vas a ganar como freestyler Esto es México Un terremoto No le tumba a nadie No le tumba a nadie Esa es solo esta vida De estos dos Malas suertes Lo dice mi bro Si como no Yo le doy Como todos los pros Como monótono El dragón Dejamos dos Ya como yo La disco Como yo Como tomo los flow Después de estos No si yo Nunca paro del dos Si sonre pa No disparo No tiene ni rol Yo juego todo Molotón Y le clavo mi gol Go, go, goleo Goleo No quiero raperos No quieren ganar el torneo Si saben que cuando lo fallo Los raperos no quieren No quieren rapeo Y yo sé Wow, wow Veo lo que veo País donde pisa Yo sé que lo goleo La mejor temporada Que ha aceptado Ha sido aquí Ha sido aceptado Sigue, sigue, sigue Sigue ¿Qué? No puedo ni decir las ¿Qué? Porque ocupo en FMC Chile Las temporadas No son las mismas Irmán Quiero gente que sea buena Y que rapean Igual que un bingón Así que por favor Que si te la vas a hacer Ya gané el favor De levantar mal estima Sigue, sigue, sigue Eres un puñetas Que no representa No estás en el Caribe Porque sobraba una letra Y tú no estás ahí Eres wannabe Hermano, yo sé muy bien Mira lo que le traen Este gordo absurdo Si tiene toda la cara Del que trabaja Vigilando una obra en Burgos Eso es para ti S-K-O-N Sabes que se va a partir Mira bro Ven maniga A diferencia que tú Tú no vas a volver a esta liga Esta mierda te hizo desde abajo Mira como FMC tiene que hacerte el trabajo Esta mierda duradera Aquí tenéis a vuestro ídolo Criticando a la clase obrera ¿Qué cojones pasa polla? Yo te enseño cómo se hace del rap a la plaza Porque esta mierda es lo que pasa No critiques un trabajo Que te pone la comida en tu caja Te las conteste a todas Mostrando los niveles Les presento a Blanco Del único venezolano Que sí tiene papeles Última ¡Hermano, eso fue una bestia! En el Lander Traficantes Ya los pibes rapean como gigantes Yo estoy fritaliando como un traficante Con el cielo que yo me paro de guantes A la mierda el Raptor A la mierda el Raptor Rapean de corros pibitos delante Una más Me chupan la verga lo que hagas El sol y rapean Te clava la rima Mirad mi mirada Sentí mi mirada Hoy te va a temblar la quijada Y te va a ganar este gordo Que ya no tengo papá ¿Qué me dijeron raperos? Ya todos vinieron Ya llegó el mexicano de los roperos Solo para contestar lo que dijo el puñetero Si le gusta tanto el Lander Y apoya a sus compañeros ¿Por qué demonios te fuiste En la exhibición que dieron? Puedes decirme tus insultos nauseabundo Yo solo te diré que tú eres el futuro del mundo Ay, pero ¿qué? Dual es la diferencia Que se está comportando mal Dentro de la competencia No aguantaste un insulto Estás en decadencia No que tú eras tan under ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Que yo andaba vendiendo droga En mi etapa de adolescencia Si tienes tu padre que vena por tu inocencia Y hará que no termines en una sala de urgencia Tengo una pregunta para el misionero De todos estos a quien hosteaste primero Estaba en Argentina Estaba en Argentina Tirando todas las mismas Si pueblo ganó con la disciplina Porque ya sé que son las Malvinas Estamos de la mina de este Que se la caga en una jornada con una diferente Si, es verdad Lo digo en el parlante Me pilló el ignorante Mi amor, te engañé en el parlante En freestyle y en mi amor Tú solo eres el amante ¡No! ¿Dónde está Kaiser? Pa' tirar Genki-Dama Hoy gana el de Japón Es a Kirador y llama Mira cómo te monto Tú eres tonto Y yo me adueño Le tiran los chinos Por eso es que yo me aferro ¿Cómo ves, mijo? Nos comemos este perro ¡No! ¡Viene! Me comete me sería de narcos Dice que yo no vocalizo Pero le gano hasta sin vocalizarlo Porque aunque la llena No entienda lo que dice El rugido de león Sabe que siente miedo al escucharlo ¡Hey, hey, hey! Dice que yo no vocalizo Y te gano más de letra A Le tiro una y se cae Lo mato como en la rae Si no, ándate y mira A los niños del brae Que anda vendiendo la coca Que tu país nos trae ¡Uy, yeah! Yo quiero que regrese Pa' que la batalla con Rapper empiece Voy a poner a improvisar Para que todo esto se teche ¡Eh! Llego a la Argentina ¡Eh! Lo que se merece Dice que no tenía flow Y puse a brincar Al MKS ¡Eh! ¡Oh! Es el fan de Sean Lennon Puede quitarme la vida Pero dos segundos antes Se sacó la foto que quería ¡Oh! Así que hijo de puta No presuma al nivel Que me gana Dice que puede ganarme Pero yo... Porque aparte el bastardo Es fan de la religión Y esa vesícula vergueada Fue Cristo quien te la dio ¿Por qué no te morís Y seguiste el plan de tu Dios? ¡Última! ¿Este tipo quién es? Dígame que fue a ganar Sí Porque con Asesino un día El tipo la fue a preparar ¡Ay! Porque este tipo solo gana Cuando es David contra Goliath Y aquí es David contra David ¡Hay que ser bueno de verdad! Amigo, eres un arrastrado, amigo Y como eres un enano Piensas que con esto Se juega el guitar hero Esto Me viene perfectamente Si te hablan de Nerea siempre Debe ser porque sobre ella mientes Les dices que es una reina Pero es una serpiente ¡Oh! Yo tan yo Pero tú tan tú Toma, toma, toma Porque la ropa no hace a las personas Porque fuera somos esqueletos Y no quiero tu ropa, loco Quiero tu respeto ¡Oh! Quiero tu respeto Quiero tu respeto Quiero tu respeto Quiero tu respeto Quiero gente inteligente Toma cerebros huecos ¡Oh! Pinga, culo, teta Pinga, culo, culo, teta Pinga, culo, culo, teta Vos mierda como estas Afuera no nos respeto ¡Oh! ¿Cuántos puntos te dan por esa trabada? No, 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 no Vos detrás de todo Y no dijiste nada Qué triste pana Vos no te viste nada Vos perdiste acá hermano Porque subestimaste mi jugada No hagas eso que soy hardcore Es una situación embarazosa Por cómo te parto Se fue Pero por favor Yo tengo talento Y tengo improvisación Si me era una calla sin condones Porque la liga no tenía reproducciones No tiene much line Pura pensai Ni un freestyle Que estoy en mi hype Eso me tirai Pero ahora gracias a mi La liga vuelve a su prime Tú eres el chino Pero yo soy Jack y Chan Tú estás feo Eres una mezcla entre Jack y Chan ¿Te parece? No puede joder No me importa los peces que sean Que esto es Costa Rica Yo soy Poseidón Tengo el don De tono Marte y el don Este corrió ser jack parro Yo tengo el ron El barco de Parley Me abro el cabrón De hacer tico Yo que no me importa el toque Toque lo que toque Yo tengo el timón No hay peor amigo Que el que nunca te dice tus fallos Lo cierto hijo de puta Te voy a matar Eres un drogadicto Y no vales para rapear Eres un puto yonki Y no eres profesional Soy tu mejor amigo Te digo la verdad Yo también te la digo Que duda no te quepa Eres un retrasado Y un mister chepa Porque me parece más cruel No decirle a un retrasado Que no lo es A que el cabrón no lo sepa Tú te vas con tu manager Que maneja tu vida El mismo que te besas a escondida No rapeas bien Porque comparten la saliva La saliva pero Por cierto ¿Te acuerdas que los dos También nos besamos hace tiempo? Y tú llamaste a Juanita En el movimiento Juanito Un beso Y consigue un evento Ay si se acuerdan Los dos fue un desastre Yo me acuerdo bien De ese día Que me besaste Me dijiste Jota ven a mi lado En la cama Yo te besé Pero tú te enamoraste Tú te enamoraste Eso no es así Yo me fui de mi país Porque fui mi campeón Tú me fuiste Porque nadie te quería En tu nación Así de claro Un lugar que hoy ve como blon El freestyler Con más batallas en la historia Con más batallas en la historia de FMS Dice adiós Porque aquí crees Escuela Conmigo en esta ciudad Turnarás Es rica y plena Gracias por enseñarnos a remar A contracorriente A contracorriente Hoy os juro que yo gano Por mis huevos No me hundió la depresión No me va a hundir un rapero Gracias Por llevar por bandera Unos valores Inamovibles Sea el ganador O sea el perdedor Yo le doy la mano A mi rival Siempre con honor Pues no te hace más rapero El ser menos señor Gracias por alcanzar Lo que parecía Inalcanzable Se había creado Un aura de invencible Hoy yo vuelvo a ser mayona Y consigo lo imposible Gracias Por compartirlo todo Con tus seguidores Tus trofeos son solo tuyos Mi corona es de este pueblo En definitiva Gracias por tanto Y perdón Por tan polon Eso se llama Servicio de la habitación Perdéis batallas Hay tiempos minutos flojos Y otros ganamos batallas Con lágrimas Pero es que cuando me toca contra él Todo el mundo piensa Que a mí me va a ir mal Y no sabe Si es verdad Ya 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 Mi gente Ya 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 Vamos a hacer un poquito de silencio Qué pena mi gente No la vamos a coger Con ella Ni la vamos a culpar Tampoco My friends No Porque estamos claros Que cuando uno tiene un ídolo No le gusta verlo perder Es más Las barras de ahorita De loquillo Fueron un cero Eso estuvo de diez Deberías de bajarte Y ella venir a dar la cara Por él ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Bala House! ¡Memorio! Que venga ¡Bala House! ¡Bala House! No la busquen Lo que no la busquen Que llama la House Dale, dale Silencio Silencio Baja del balcón Rapunzel Que te doy mi poesía Y mi susurro Solo que este príncipe Hoy no vino en un corcel Hoy vino montado En un burro ¿Dónde está la pantera? ¿Dónde están las agallas? Si hasta una muchacha Entre el público Le paró la puta batalla Querías regalarle privilegio Y le quitaste seriedad Pero al menos puedo rapear Sin trabar Y en serio La de Barney Me la vienes a cantar Pero muy bien Dominic es bueno Y el lobo Lo reconoce Es el freestyle Más chingón Porque rapea hablando Y también en clave morse ¡Dios! ¡Dios! Independientemente como persona Trato de concientizarme más Respecto a qué tan bendecido soy Por tener esta vida ¡Volvé, Clark! Nunca me fui, bro Estoy en diferentes avenidas ¡Boo! ¡Breezax! Pareciera ayer cuando estaba Tirando un beatbox Flaco, delgado Con hambre En callejones Sin salida Y hoy estoy rodeado De mi propia gente Que me respeta En mi propio ambiente Y que recibe a raperos De otro continente Con la dicha bienvenida Y es que tú eres un ego Tanto así que quieres categorizar El estilo de los raperos Sé que tienes muchas cosas En tu mente Pero el ego Lo que más hay A ver, corrígeme Réplica El creador del freestyle ¡Ay! No, 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 no Estás confundido Mi querido adversario No categorizo tu estilo La gramática tiene reglas Hace muchos años Y él dijo que Yo ya cobro 10 millones ¿No? Y voy a colpar 20 a estas alturas Pasa que las mujeres Ya no lloran Las mujeres ¡Oh, oh, 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 oh! Yo soy padre Está bien En esa línea No esperen que lo corrija Fui padre De una generación De freestyler Mucho antes De tener una hija Y no pongo el ejemplo De Azuki Porque sea mala O porque sea buena Es porque el respeto Que te da alguien ajeno No define si en verdad Vales la pena ¡Oh, oh, oh! Parecidos Somos muy parecidos ¿No lo has entendido, Tigre? El rap y el fútbol Son casi lo mismo Líneas y tiros libres ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y si yo Con 60 kilos menos Me siento el mejor Imaginate cómo me voy a sentir Contra vos Que sos un toy ¡Oh, shit! ¡Qué pedazo de remate! ¡Ruidito de mate! ¿Dónde está tu mamá? Ah, en Venezuela Pasando hambre Pasando hambre Y ellos dicen que sí Yo trabajé Y fluí Si tú estás en esta liga ¡Rías el fax, hijo de puta! ¡Uno! Lanzando xenofobia Para ser feliz Pero este problema Lo arranco de raíz Tú, al igual que yo Abandonaste a tu país El problema es que tú lo hiciste Pudiéndote haber quedado ahí ¡Oh, shit! ¡Quedado ahí! Ha quedado tres veces Un campeón, está enfermo Ya veo que te pareces a Papo Y no estoy hablando del cuerpo Pero si este güey fue el segundo en Colombia Y ahora en México va a repetir la historia ¡Sí! Un venezolano que no trae ni hambre de victoria! ¡Claro que sí, carnal! Lo silencio por siempre Eso es un silenciador Estoy cansado de este MC Solo quiere hablar de matar Y aquí en matado estoy feliz Yo no te hablo de matar Porque en la calle yo crecí Y matar no es una opción Es matar pa' no morir ¡Ojo! Es mentira lo que nos está contando Pero no sé dónde está Ramera ¡Sí! Hago que ruja tu jaguar Busca la aguja en un pajar Alujar van Explotan las torres gemelas ¡Oye, esperanza! La métrica que saco En cualquier técnica de saco A lo sumo Asumo que es un sumo sacerdote Y a lo sumo contrarresta Porque yo sí sé sacerdote Porque lo divido Yo soy el divino Como lo lapido Te tengo bien encendido Una bulla para este maldito malparido FMS ya no se merece Ese descendido ¡No! Porque yo sí le voy a ganar Maestro de ceremonia ¡No! Esas siglas a ti te quedan de coña ¡Ah! La sangre del Quijón no la esponzoña Porque solo eres un buitre Comiendo de la carroña ¡Díselo! Rata asquerosa, bastarda ¿Por qué no te largas? Estás haciendo que mi conciencia arda Con la ira que los dioses te descargan ¡Última! Tu vida se va a volver amarga La temporada se va a hacer larga Habéis visto hacer así con las palmas Para que sepáis las preparadas que carga ¡Cámbio! ¡Cámbio! ¡Una más! Si te organizan las fechas Juan Nortelli piensa que sos mecha Hasta el MP sospecha Sé que esa liga está organizada Por su mano derecha ¡Cámbio! ¡Cámbio! Claro que va parte por parte Yo soy el que tiene arte ¡Arte! Por eso rimando conmigo Se quedan de clive Se lo digo yo, Elmo Elmo sabe dónde vives A ver, ¿a dónde puede subir la pierna? Hasta arriba Y te golpeo casi la correa izquierda ¡Va la cabeza, cerda! Y la levanto al doble Si me saco la verga Con una rata Ratatuito como quiera Al fin de cuentas mi manera Me gusta rapear por dentro Y también afuera Pensé que iba a haber una liga Con demasiado estilo Pero dejar a este en mi casa Yo no me iba a ir tranquilo No te bailas tranquilo Entonces dame las gracias Y no vas a perder Después que te genere ansia Raperito te gané a la distancia Soy un randa twin Porque comer mi rima Te lleva a la infancia Otra forma de mostrar mi rima Yo te la rimo Le pego La sigo Propino Castigo Soy Majin Buu El elegido Te transformaré A no verga Ya estamos convertidos ¡No! Y yo soy filósofo Por mis criticaderas No hay un solo filósofo Que no estuvo en contra De la estupidez Y el sistema Claro te queda Alguna duda te queda Lagunas negras Detrás de tus ojeras feas No me creas Yo no hago negocio Yo no hago negocio Que me vendo porque gano plata Si me vendiera Estaría haciendo trap Desde 2018 Sigo rapeando ¿Cuándo puedo conocer a Sema? El día que puedas Escucharte todos mis temas Porque tengo una maqueta Que lo flipas Como suena Son mis códigos morales Juntados con mis emblemas Oh yes El ciclo del agua La paciencia El ciclo de hacer de la paciencia El ciclo de que me hagas reverencia Porque tu conciencia No sostiene tanta contingencia Holy shit Juli Juli Algo te propongo Que entre los dos Se le acotemos a este tonto ¿Querés terminarlo pronto? ¿Qué le voy a romper al árbit? El orco No Te lanzamos en familia ¿Qué es lo que va a hacer Si te asesino con mis niñas? Yo tengo palabras Que son niñas Ellos son personas Seres humanos No dan solo una rima ¿Qué es lo que pasa? ¿No te gusta lo que hago? Hater Es que te estoy rompiendo la mente Él es un cocineros Que a la gente la divierte Pero no le gusta mucho Cuando usan sus ingredientes No te haces lado De vuelta en escena Yo me sentí acá Y te generé un problema Esta es la cosa En este sistema Yo me siento acá Para ranchar No te sentás A que haya pena Así que tome la pena Te maté a Jace Y también su mujer Dios descendió Y cuando subí No lo he vuelto a ver Holy shit Jace J Maldita cagada No me importa No está allí Siguen comprando entradas Si eres mi pana Déjate de huevadas Ahí lo quieren A mi me odián Y por ti no sienten nada Que por mí no sienten nada Te veo trastornado Acabas de despertar A una leyenda del pasado Yo llego pa' la gloria Me despierma de forma obligatoria Me despertaste Y consigo la victoria Has despertado a uno de los mejores De la historia Pero escuchen su freestyle Esa es la gran depresión Es la gran depresión Y se puede Porque lo estoy matando Antes de los 29 Ese es el asunto Él cuenta cartas Yo cuento punto Y eso es necesario Te voy a dar una paliza Porque tú no eres contrario Pongo las cartas Arriba del escenario Lo que me dices Aquí no lo piensas En solitario Ya gané ¿Cuántas veces? ¿Quién ganó La primera FMS? Teorema ¿Quién ganó La primera FMS? Soñé ser campeón Desde antes de los 13 Última Un rapero de verdad Permanece Crece Crece No me importa Lo que digan los jueces No tengo un campeonato Pero el freestyle Me pertenece Tú no entiendes En la tierra Ese cabrón me tira Pero erra Que dónde estaba yo Cuando estaba lleno Hijo de perra ¿Dónde estabas tú Cuando el aldeano Gritaba Grito de guerra? Tú no estabas allí Pero nosotros No nos sorprendemos De que sea bueno Con las escritas Es así compadre Miraba la cara Vengo a hacerte sangre Yo respondo al momento Y eso me hace llamarme Freestyler Por eso sigues viejo Y muerto de hambre A ti te llama Mary Jane Porque te dio el Parker Dale ¡Ah! Vimos un campeones Internacionales Pero rapean igual Para todos los rivales Le ponen un sescuarto En el momento exacto Y no le sale ¡Brrr! Yo soy malo Yo soy malo Solo puedes captar Yo soy tan malo Para improvisar Que estoy puntero Del grupo En donde tú dices Representar Yo soy tan malo Que soy campeón Internacional Tú eres tan bueno Que no has ganado Ni una nacional ¡Brrr! Tú sabes Antes cuando eras Popular Ahí sí valías la pena Pero volvió a la batalla Pues su música no suena Las cosas que hay que hacer Pa' tener la barriga llena ¡Ahhh! ¿Qué estás hablando? Se la voy a contestar ¡Pendejo! A mí no me vas a gritar ¿Vos querés que te hable De popularidad? Me trajeron a tu liga Pa' que la vuelva a virar ¡Ahhh! 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 ¿Qué dices que yo No soy el mejor lobo? Así somos los lobos Somos bien ¿Quién sabe cómo? ¡Ahhh! 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 La cosa que me diga Que me pones el tuyo Estamos rapeando Yo llego y mantengo Todo el equilibrio Tú tienes una caja Acá yo tengo Una manada de indios ¡Ahhh! 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 ¿Qué vas a hacer? Ya sabes que debes ¡Ahhh! De deprano hasta tarde Yo no me tardo Nunca me acogazo Y si lloro Es porque ahí descargo ¡Ahhh! Lo que siento Lo que amo Lo que odio Lo amalgamo En el folio Mi demonio Mi trastorno Y mi mano ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pues si tú eres un demonio A ti te quitaré los cuernos Te los meteré en el culo Y te mandaré para tu infierno ¡Ahhh! Yo estoy en el cielo Ese es mi acto obligatorio Y soy tan pacífico Que le hice un círculo Al purgatorio ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mándame al infierno Mándame la muerte Mándame al infierno Me conformo con tan solo No verte ¡Ahhh! Prefiero sufrimiento eterno Antes que seguir aguantando A ver enfrente A este puerto ¡Ahhh! 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 Y de español Estabas improvisando El organizador Es un facha español Porque me ha dicho Que con Franco Estabais mejor ¡Ahhh! 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 Defínime Taiwán Es un país Que lo podés visitar De hecho Este hermano No le gusta Taiwán Se siente representado Con el coreano ¡Ahhh! ¿Escuchaste a BTS? No Escuché tu minuto de mierda En el FMS ¡Ahhh! Vi su votación Y no me parece Así que El Kipak Se lo dedico a los jueces Siguen gritando rimas Que termina en el FMS ¿Y para qué preguntas Boludeces En la BTS? ¡Ahhh! Puedes leer Mucho en la RAE ¿Sabes quién es Gabriel García Márquez compás? ¡Aquí también lees los libros Que mi país te trae! ¡Ahhh! 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 Por eso es que yo mato a esta princesa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! En Colombia juegan los cuerpos de cabeza Colombia no solo es droga Y Perú no solo es pobreza ¡Ahhh! 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 En las peluquerías No tuvo fortuna Señora Este no es el de peso pluma ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ni Veldran te asesina Tengo puro flow que te contamina Con estas rimas Yo me siento peso pluma No estoy cogiendo una Argentina ¡Cabrón! Una Argentina Con puro flow Pura disciplina ¡Ahhh! 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 Si suben esos niños Como le pagan a todo este sonido Bueno porque estoy yo Y también están los otros paisanos Replik también vende entrada Que tú hablas gusano Eso era hace otro tiempo Pero en estos tiempos en el que estamos Tú estás en esta liga Porque los organizadores son mexicanos Son mexicanos, claro que sí Está chido, está chido Y este se ha pegado todo un año sudando Y ahora que ha subido Aquí todos le damos mambo Para el tunatriz porno Cuando estás pesando Porque ha superado un casting Pa' que la sigan follando Pa' que la sigan follando ¿Sabéis por qué yo estoy sudando? Estoy todo el día estudiando y trabajando La hora a la que tú te acuestas Es a la que me levanto ¡Ahhh! ¡Ahhh! Por fin me encontraste Cuánto me esperaste Al público voy a tirarte ¡Ahhh! 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 ¡Ruido! 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 Yo, real nervioso. Dicenle, que cachámelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No pensaste en apodarle como la puta de papo! ¡Voy tranquilo! ¡El mejor de los argentinos! ¡Yo te vacilo! ¡Viste hijo de puta que vos no podés conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Yo soy la bestia de Caldón! ¿Quién pretende? ¿Lo único saben de él? ¿Qué no se le entiende? ¡Sos el peor de Argentina! ¡Mira Juan! ¡Hasta te vacila! ¡Se le oye, mira y dice! ¡Ponete las pilas! ¡Mejor ni le hablo! ¡Soy el mejor de Argentina! ¡Cambio! ¡Eh! ¡La mano arriba, guacho! ¡No voy a hacer mierda, Gordo Pajero! ¡Qué pasa! ¡Vamos en tres! ¡Vamos a la gente, amigo! ¡Cállate en la boca, Gordo Pajero! ¡Porque sos un hater! ¡Yo no hago lo mismo! ¡Yo hago cosas diferentes! ¿Sabés por qué le repite el mismo minuto a la gente? ¡Porque un minuto así no le saldría en el presente! ¡Hermano, yo te gano, obvio! ¡Porque él dice que está en el podio! ¡Pero te gano, te lo juro, por Dios! ¡Tiene un equipo de e-sport, gana desde el escritorio! ¡No! Las cosas claras Como vos ganaste la anterior temporada El menor escupe y lo desclasificaban Este pega patada y Urban Rooster no hace nada ¡Por favor! ¡Yo me cojero! ¡Por eso soy ya letal! ¡Porque yo rapeando lo hago con la gente! ¡Porque qué está perdiendo! ¿Lo entendió? ¡Para que esté en la papel! ¡Porque yo a este le gano! ¡Es como Marty Manfly, al inverso al hermano! ¡Quería llegar al futuro y lo dejamos en el pasado! ¡Escúchalo! ¡Soy de lo mejor! ¡Por eso no es sencillo! ¡De papo está corriendo la sangre por los pasillos! ¡Prepárate Perú, que ahí voy por el anillo! ¡Prepárate Perú, que ahí voy por el anillo! ¡Río! ¡Vivense preparados de nuevo! ¡No! ¡No! ¡Lobo! ¡Es de Mario! ¡No! 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 3, 2, 1 El Arcángel Gabriel hace leyenda Alcanzando su segundo anillo Y dándose el solo a uno De la gran leyenda española Ciuddi Castro Israele